Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Señor Presidente, honorable cámara, colegas, quiero ser absolutamente lo más preciso posible y entender que más que un debate esta sesión, para decirlo, tiene la importancia, la medida de la responsabilidad que tenemos todos frente a lo que se está llevando adelante, que es la apertura de la renegociación o reprogramación de la deuda y lo que significan las expresiones dichas en el Congreso. He escuchado muchas voces, algunas muy parciales, otras explicando que nació ayer este problema, otras cargándola en un solo lado. Quiero ser lo más objetivo posible y que se entienda de esa manera. No tengo ánimo que se interprete ningún tipo de chicana y quiero seguir un poco el análisis del diputado precedente. Vale decir también para la honorable cámara que estamos al lado del gobierno y para lo que necesite en materia de refinanciación, renegociación o fortaleza en el frente externo por las deudas contraídas que entrecruzan la historia de la Argentina y que tienen actualidad hoy, para que no quepa ninguna duda. En segundo lugar, ¿de qué estamos hablando? Lo ha dicho recién el diputado preopinante a quien respeto, pero con una claridad meridiana, para ubicarnos en el paquete o paquetito de lo que estamos discutiendo. Deuda desde el 2005 en adelante, y es correcto, los canjes del 2005, 2010, ¿no es cierto? Lo que se usó para pagar los holdados, el CIADI, y lo que se necesitó de emisión de deuda durante este tiempo que lo podremos calzar en las explicaciones o no a repago de intereses que se van acumulando de deudas que vienen contraídas. Si vamos a cuatro puntos centrales que atraviesan la historia de los últimos 50, 60 años, salvo algunos interregnos, la historia argentina está muy marcada por no poder terminar de resolver el problema de la inflación, por no terminar de resolver un problema del déficit fiscal, por no terminar de resolver, y cada día se nos escapa más de las manos la construcción de una moneda propia y fuerte que nos saque de un sistema bimonetario, a donde la desconfianza de cualquiera de la sociedad, cuando ve un tembladeral, al peso lo usa para comprar los puchos y se refugia en otra moneda, y eso no se resuelve ni con una ley, sino volviendo a generar confianza. Y venimos atravesados también por un diagnóstico que nos hace cambiar los marcos de institucionalidad, que eso significa confianza en el mundo y sobre lo que se ha firmado la deuda. En los últimos tiempos en este tema, y gracias a Dios con una marcada más evolución, creo de madurez, quedaron aquellos tiempos, queremos un presidente como Alan García, o aplaudir los default, porque todo eso fue construyendo un marco de más allá de quien gobierne, que frente al mundo y frente a los organismos multilaterales o a los acreedores privados, le pone un perfil al país al momento de su negociación o la búsqueda del financiamiento. Saludo como positivo que hayamos madurado. Al fin del 2001, la deuda pública sumaba 144.000 millones. En el 2015, peso más, peso menos, 240.000 millones. De dólares. Es decir que se había elevado unos 96, 97.000 millones de dólares, sin contar los 2.500 millones que se tenían que pagar después por el PBI, por el crecimiento que además no lo podíamos mostrar con toda claridad. ¿No? Y por supuesto, en el 2015, además, tuvimos un problema, ha sido en la Argentina que era los fondos que nos quedaban en el Banco Central. Del 2015, los 4 años, este de gobierno, el que le llaman el maldito, el que vino a destruir la Argentina, la deuda de 240.000 millones de dólares trepó, como bien dijo el diputado preopinante, a unos 310.000, 315.000, ahí da vuelta. Como diría una oferta, peso más, peso menos. ¿No? Lo que tenemos que ser preciso, y no hay que enojarse, que esos 70.000 millones, en lo que creció la deuda bajo la administración del gobierno, hubo que emitir casi 40.000 millones de dólares, pero no porque uno sea malo o bueno, porque cuando se contraen deuda que ya no se sabe de quién es, es tuya, es mía, vienen con años que generan intereses, hay que ir pagando los intereses. Y se fueron 40.000 millones en pago de intereses. Y por supuesto, que además de eso, hubo que pagar casi 10.000 millones de los holdouts, que es lo que estamos hablando en parte hoy, en esta renegociación. Y 20.000 millones, sí, se fueron en el financiamiento externo del gobierno, que merecerá los debates, seguirán dando vuelta a los errores que cometió, no, el efecto del gradualismo, la incompatibilidad entre la política monetaria con la política fiscal, la política de Jock, lo que quieran. Se fueron 20.000 millones. No había plata en la casa y se buscaba afuera para financiarse. Como ocurrió tantas veces en la Argentina, aunque después nosotros digamos que son todos malos los de afuera los que nos prestan. Pero qué quiero decir con esto para ubicar, que nuestra, ni diría debate, nuestra conversación hoy, responsable, no es esconder un pedazo de uno o del otro, es ubicar donde tenemos el problema central y a ver cómo podemos salir. Porque si era un gobierno vendrá el otro, pero vamos a tener el mismo inconveniente. Y eso fue lo que nos ocurrió. Miren, voy a poner un ejemplo porque se ha felicitado que se haya enviado esto como un gesto del presidente de grandeza, yo lo valoro y por eso estamos todos sentados, no es para hacer monumentos, no hacía falta, es cierto. En el 85, el exdiputado Banossi estableció con mucha claridad lo que significaba una autorización que ya va en el presupuesto y en la ley financiera, y además por la ley de entidad financiera, la ley de entidad financiera, digo, por la autorización que tenemos la ley de administración financiera, se podría haber llevado adelante. ¿Qué se quiere? ¿Un paraguas político? Nosotros estamos dispuestos no a hacer 250, a hacer 500 si nos permite multiplicar, si eso le da legitimidad y fortaleza política en la negociación al gobierno. No hay que pijotear en eso, porque el problema no es cuánto cede uno o cuánto cede el otro, sino cuánto cedemos todos para que pueda ser mejor para todos. Ahora, tenemos un problema de confianza nosotros, porque no es la cantidad del PBI con la que me endeudo o no me endeudo, Japón se puede endeudar, tiene 115% del PBI, va y pide 30 mil millones de euros y se lo dan en dos minutos. Pero hay un tema de confianza, lo mismo le puede pasar a cualquier otro país del mundo, pero a nosotros no, a nosotros no miden el aceite, porque miran el boletín y van a cumplir, no van a cumplir, eso depende de nosotros recuperar ese contexto, ese marco de confianza, y estamos dispuestos a hacerlo. Y por supuesto, ver si salimos de este sistema bimonetario, porque es absolutamente imposible, Brasil quiere un endeudamiento 5 veces superior, lo que queramos, pero el 85% lo tiene en reales, en su moneda al endeudamiento. No depende de los desequilibrios del mercado mundial en materia de financiamiento. También en este siglo con apenas 20 años transcurridos de este nuevo siglo, tuvimos default en el 2001 y en el 2014 también después de los fondos buitres, recuérdense ustedes. No importa, no es para echar culpa, tuvimos, y eso se pone una raya, se marca. Eso generan problemas que se llaman institucionales y políticos, que se miden en la política internacional en el mundo. No es un problema de debate ideológico, es un problema de resolver un problema que el propio país genera a través de lo que va pasando en el tiempo. Y eso no es para jugar a la asamblea estudiantil, ni para sentirme por la izquierda, ni decir... No, se trata de asumir la responsabilidad pública como corresponde y en el turno que a cada uno le toca. Señor Presidente, yo creo que a nosotros nos faltan acuerdos políticos. En esos cuatro temas centrales que superan a los gobiernos. Yo debo decirlo con el mayor de los respetos, no me gustó, el Presidente ha dicho la otra noche en un programa de televisión que el gobierno anterior es tan malo, tan dañino, que obligó a los gobernadores a endeudarse. Muchachos, por favor, hay que pedir un cuarto intermedio. Tenemos cinco provincias o seis que están endeudadas en dólares y que... Yo podría enojarme con el gobierno anterior que fue tan ingenuo y que no aprendió de Kirchner y que no le daba la firma a nadie. Le daba una anchoa a cambio de la firma. No, acá le dimos el 15% a todos los que nos demandaron y además le firmamos autorización de endeudamiento a todos. Ahora, no iba el gobierno ofrecer endeudamiento en dólares a las provincias. Venían las provincias, todos los que conocemos sabemos lo que es, porque les gusta no solo comer dulce leche, sino además venderlo. Y después decir que no es de ellos. Entonces, hay una responsabilidad, ubicar a los actores y los que... No todos administran de la misma manera, pero decir que el gobierno obligue a endeudarse, por favor. Se llevaron más del 15% que no lo tenían y no lo habían ni siquiera reclamado. Diputado, diputado Ney, le vaya redondeando. Voy redondeando, presidente, sí. Hay que redondear el tema de la deuda, que es más grande. Necesitamos un acuerdo para encontrar una moneda sana, sana, no estoy diciendo que sea superior. No lo vamos a lograr nosotros con medidas legales en el país. No lo vamos a obligar a que vayan al peso. Fíjense ustedes que ahora con el cepo a raíz de la falta de dólares y obviamente que se tuvo que extremar más, igual, en el último mes se fueron 330 millones, se fueron, digo, hubo 330 millones de dólares que se compraron. es decir que cuando no hay confianza en la moneda se van hasta por arriba del techo a buscarlo. Los argentinos imaginan, inventan, pero lo logran. Entonces, generar la confianza es absolutamente necesario. No alcanza con decir que vamos a pagar solo si crecemos. Eso solo no alcanza. Lo que hay que definir entre todos, si pudiéramos, es cómo vamos a crecer, cómo va a ser nuestra política de exportación, cuáles son los motores donde tenemos el desarrollo económico. A mí me alegra que hayan retirado hoy del pliego de extraordinario la ley del conocimiento que el gobierno se haya dado cuenta que había sido una macana lo que habían hecho con el anuncio. Eran 6 mil millones de dólares y eso generaba mano de oro y hacia donde va el mundo. Entonces, que nos podamos poner de acuerdo en una lectura correcta por donde debemos ir para crecer, para poder exportar, para tener un saldo a la balanza comercial que por supuesto hay recesión, pero tenemos recesión hace 10 años y va a terminar ahora con 15 mil millones. No es mucho, pero peor es terminar al revés. A ver cómo no se nos cae eso, cómo encontramos un acuerdo. Señor Presidente, lo hacemos con el mayor de la responsabilidad y sin énfasis. quiero decirle que en el año 85 y con esto concluyo, no quiero llevarlo muy lejos. Además de lo que Banossi estableció y todavía no tenemos presupuesto, nos falta el presupuesto. Es cierto que falta renegociar la deuda, pero el presupuesto se podría haber armado. En agosto ya se pensaba quién iba a ser gobierno después de las PASO, ha pasado un tiempo. Pero en el 85, además de eso, se creó por primera vez la Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda. Los amigos del justicialismo decidieron no integrarla en ese momento. No obstante eso, legisladores individuales del justicialismo, busqué, anoté los nombres porque recuerdo, decidieron hacer una comisión ad hoc. ella estaba integrada por Maskin en esa época por el ex gobernador Berna, Paglini del radicalismo y otros legisladores más. Eran seis, tres senadores y tres diputados. ¿Sabe qué hicieron? Todo el tiempo que duró la renegociación de la deuda viajaban con el ministro. Porque nosotros estamos haciendo prórroga de jurisdicción, de soberanía, no es que nos cortemos las venas, son las condiciones de las reglas de juego que tenemos. Una muestra de confianza fue que viajaron con el ministro, estuvieron en todas las reuniones del Banco Mundial, en las del BID, en todos lados, y el ministro le iba comentando e informando cómo iban las pautas que se iban negociando. ¿Quién inventó esa teoría que la negociación de la deuda externa hay que jugar a la escondida y no contar nada porque se pierde la estrategia? Si lo que tenemos en juego es un bien público de todos, lo que hay que tener es responsabilidad y confianza. Por eso, presidente, creo que finalizado, hay que poner en marcha nuevamente y en forma urgente la comisión de seguimiento de la negociación de la deuda. Y además le digo hoy a nombre propio, pero creo que lo hago en nombre de todos, el presidente no tiene que sentir debilidad si nosotros queremos acompañar a resolver un problema del cual nunca negamos, somos parte de él en la historia argentina. pero tampoco lo deben negar ustedes que han sido parte también de la historia argentina. Y si quieren que viajemos juntos y si les sirve de fortaleza toquen pito que estamos ahí en el acto. Después nos vamos a pelear por la Argentina que queremos construir entre todos. Nada más, presidente. Gracias, diputado Negri.